...Felipe, Bernardita, Felicitas, Lourdes, Amparo, Tito, Valentina, Pedro, Daphne, Bianca y Brenda. Un montón. Listas interminables y otras más puntuales orientan la elección de los regalos de Navidad. Y de todo pidieron. Pero bueno, nada, hay que pedirle a Papá Noel, hacer la cartita y bueno, ver, a ver qué se puede comprar. Los presupuestos se adaptan a las necesidades. Si tienen un compromiso, anda alrededor entre 350 a 400 pesos y depende también del poder de cada uno. Si son varios, el promedio ya baja alrededor de 200 pesos. Cada uno de los juguetes se ofrece a precios muy variados. Acá tenés más o menos lo que tenemos, es todo playa que está saliendo muy bien. Son cosas económicas, más o menos, poner entre los 20 pesos a los 100 pesos tenés una gran variedad. Gracias.